¿Quién fue el que te conoció? ¿A quién dice Gloria aquí? Cuando tú sabes quién te sostuvo por tu mano derecha A veces queremos soltar Pero hay un fuego que nos quema Oh Dios mío Es fuerte cuando tú abres los ojos Y lo primero que te encuentre es como una guerra Lo primero que te encuentre es como una batalla Hay que tener que adorar a Dios Pero cuando tú vuelves Eso no es comparable para lo que Dios hizo para con tu vida A su nombre A su nombre Por eso es que nosotros estamos de pie Porque todavía somos agradecidos ¿Sabe lo que nos tiene de pie? El agradecimiento Amén Es un aplauso a Cristo fuerte A su nombre Vaya conmigo a la Biblia Libro de Lucas capítulo 17 Versículo 15 Amén Respondemos por el nombre de Luis Andrés Reyes Cariñosamente Galileo Nos congregamos en la iglesia Tabernáculo Evangelítico Pentecostal Mi pastor Fernando Pentecostal Somos casados por la misericordia de Dios Damos gracias al Eterno Y luego al líder que fue el canal Para que estuviéramos aquí ¿Sabe lo que Dios me dijo en una ocasión? Ni por ti Ni por aquel Ni por nadie Se va a detener el propósito de Dios Usted no me constró bien Gloria a Jesús Ni por ti Ni por mí Ni por nadie Se va a detener el propósito de Dios A su nombre sea la gloria Nadie detiene esto Diga conmigo nadie Su nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice así Capítulo 17 Versículo 15 Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra A su pie Dándole gracia Dándole gracia Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez Los que fueron limpiados Y los nueve ¿Dónde están? Diga conmigo ¿Dónde están? No hubo quien volviese Y diese gloria A Dios Sino este extranjero Y le digo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Levanta su mano Padre, gracias Dios mío Te damos gloria Honra Reconocemos Dios mío Padre Que sin ti no somos nada Dios Concédeme que pueda hablar Con de nuevo Tu palabra Dios mío Entre tanto Usted tiende su mano Libertando Cambiando Jehová Fortaleciendo Haciendo milagro En el nombre de Jesús Por el poder de tu Santo Espíritu Amén 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 Creador del cielo Y de la tierra Es cuando Dios más Se te revela Y te da fuerza Alaba Para la gloria de Dios Sabemos que no somos evangélicos Por casualidad Sabemos que no somos evangélicos Porque nacimos en una casa cristiana Alguien alaba la gloria de Dios Sabemos que estamos en el revil Impresionando Y impresionante Que cuando nada se sacaba de nosotros Ahí apareció Dios Cuando decían A ese lo matan ahorita Ahí apareció Dios Cuando la gente pensaba Ese se lo lleva el diablo Ahí apareció Dios Cuando los botán de la casa Que los di en la espalda Ahí apareció Dios Y este es el problema de los fariseos Diga conmigo este el problema de los fariseos Que ellos no hacen nada Y dejan que Dios haga por mí Hay quien tiene que adorar a Dios Y impresionante hermano Que cuando nadie nos acercó Nos acercó Dios Le puso sentido a nuestra vida Y sin importar Lo que tuvimos que enfrentar Entendimos el llamado de Dios Hoy en día Estamos de pie Y todavía le servimos a Dios Porque reconocemos Que nuestro lamento Lo convirtió en baile De que ya no somos La misma persona Alaba la gloria de Dios El proceso nos ha chocado Pero todavía estamos de pies Y yo buscaba el significado De malagradecido El significado de malagradecido En el diccionario español Significa alguien que se olvida De los favores O bienes Que se hizo con ellos O que cambian Y actúan con otras acciones Así que ustedes que adoran a Dios Algo impresionante hermano Alguien que se olvida Y la palabra olvida Es traer a memoria Algo que tú tienes Que tener presente Dios mío Diga gloria aquí Alguien que alabra La gloria de Dios El diablo quizás Han provocó Que nos olvidemos De la clase Que estábamos en primaria Pero el Espíritu Santo No ha mantenido firme En lo que hemos conocido De parte de Dios Alguien que alabra La gloria de Dios A su nombre Por eso es Que hay gente Que son malagradecido Si Hay gente Que tiene que estar aquí Sirviéndole a Dios En espíritu En verdad Hay gente Que quiere justificarse La justificación No es más grande Que el milagro Que Dios hizo Dios mío Tiene que decir gloria La crisis No es más grande Del milagro Que Dios hizo Alaba la gloria Del eterno Cuando eres Agradecido De Dios No hay montaña No hay obstáculo Diga gloria Por favor Que te pueda De ti Hay personas Que no tienen Que estar allá afuera Hay personas Que se comprometieron Con Dios Hay personas Que le dijeron Dios Si tú haces eso Mi pregunta es Dios cumplió Y tú Porque hay gente Que lo que son Es malagradecido Nadie pudo hacer A solo Dios Nadie se pudo Levantar A solo Dios Por eso Esta historia Me impresiona Cristo va Entre Samaria Y Galilea Entra una aldea Cuando entra La aldea Se paran De lejos De lejos Porque se paran De lejos ¿Por qué? Porque su condición No le podía estar Cerca de la gente Wow Dios Míde Que neta Adorada Dios Porque la situación Es que estaba Con la lepra Lo alejaba De su familia Lo alejaba De sus hijos Lo alejaba De toda la Bordisco A la para La gloria De Dios Se paran De lejos Y comenzaron A gritar Eso Ten misericordia De nosotros Ahora la palabra Misericordia Es un acto Compasivo Sobre un ser Que vive en desgracia Que por sus condiciones No merece Ningún sabor Diga gloria Estos dijeron Que misericordia Lo que hicieron Dicen Señor Compadécete De nosotros Diga Como Cristo Es bueno Que Dios No le paga A nadie Como te paga El amigo Que Dios No te paga Como te pagó Aquel que andaba Contigo Dios le dice Mostraba A los sacerdotes Y cuando Iba del camino Lo que me impresiona Es que aquí Dios no dijo Que se vaya la lepra Porque Dios Obra de una manera Muy fuerte Dios le dijo Mostraba A los sacerdotes Y cuando iban caminando La lepra Se desapareció Cuando la lepra Se desapareció Había nueve judíos Y un samaritano El samaritano Cuando entendió Que era sanado De la lepra Se devolvió Para atrás Diga gloria Aquí Al doble de Cristo Gloria Cuando se devolvió Se arrodilló Y le digo Comenzó a glorificar A Dios A gran voz Que le diga a usted Que se calle Dile cállate tú Alguien tiene que decir Gloria Porque es lo que Dios hizo ¿Cómo era que glorificaban a Dios? A gran voz ¿Y por qué que el diablo quiere? Dije que me calle Dije que a Dios es Se alaba Dije que con un silencio Dios mío Dije que a Dios Se alaba con ética Suélteme la ética Y suélteme eso Que yo sé Porque alabo a Dios Yo sé Porque lo glorifico Alaba la gloria Del eterno Yo sé Lo que Dios hizo A recuérdate de Dios Hay gente que no merece No será Dios No será Dios Dios lo hizo Alguien diga gloria aquí Aún sin pertenecer Dios lo hizo Alaba la gloria de Dios No iba a la iglesia Pero Dios lo hizo Porque Dios es un Dios De compasión De compasión Gloria a Dios Aleluya Que hizo la gloria de Pedro Porque hay gente que son canal Para libertarnos a nosotros Pero no vamos a adorar ese canal Vamos a adorar al que usa el canal Alguien ganaba la gloria del eterno Ella se levantó ¿Sabe lo que hizo? Se levantó Porque la fiebre la tenía atada Y le cayó atrás a Cristo ¿A quién fue que le cayó atrás? ¿A quién fue que comenzó a alabar? Eso se llama agradecer Martimeo estaba ciego Nadie hacía nada por Martimeo Martimeo resconde la vista ¿Qué hizo Martimeo? Yo me lo que tenía que decir ¿Qué hizo Martimeo? Se levantó Y comenzó a seguir a Cristo Eso se llama agradecer Hecho capítulo 3 Un ciego Pedro le dice No tengo plata ni oro Pero lo que tengo Te doy Aquel hombre Un paralítico Se paró ¿Qué fue lo primero que hizo el paralítico? Se metió para la iglesia Los primeros que busco un agradecido Es una iglesia Los primeros que busco un agradecido Cuando Dios hace el milagro Cuando Dios hace el milagro Es una iglesia A darle la gloria Aquel que hizo el milagro Alaba la gloria de Dios ¿Sabe lo que hizo el cojo? Comenzó a saltar Y entrar a la iglesia Eso se llama agradecer Se devolvió el samaritano Cuando Cristo vio al samaritano Le dijo Y no fue en día Que yo sané No fue en día Que yo sané Y los nueve ¿Dónde están? Si Cristo dijo ¿Dónde están los nueve? Era porque quería ver Lo que se devolviera No, déjeme eso Hay que picar gloria Déjeme eso Porque hay gente Que quiere decir Que no Que Dios es amor Y que Dios no obra Si no Si Cristo dijo ¿Dónde están los nueve? Era porque no lo quería afuera Lo quería adentro Alaba la gloria de Dios Era para que se hagan agradecido Cuando usted quería su lepra Nadie hizo nada Usted estaba al punto de morir Hasta que yo llegué Al llegar alaba la gloria de Dios ¿Dónde están? Oh Dios mío Diga conmigo ¿Dónde están? Diga conmigo ¿Dónde están? Es aquí Que tiene que estar A su nombre Cristo dijo Y los nueve ¿Dónde están? ¿Y sabes lo que me gusta de Cristo? Que dijo Solamente te traje Fue que se devolvió A darle gracias Por eso que la gente Está equivocado Con la gente Que Dios saca de la droga Con la gente Que Dios saca De la prostitución Que tú Que nos volvemos locos De una vez buscando a Dios Déjenme buscar a Dios Que usted no sabe De dónde fue que Dios Me sacó Hay que diga gloria aquí Y esta gente Cuando vienen de la droga Y que somos evangélicos Que todo el mundo No es que somos evangélicos Es que sabemos Lo que vivimos Lodo Y ahora está limpio Por la sangre de Cristo Hay que tener que adorar a Dios Es que sabemos Lo que vivir sin droga Es lo que sabemos Diga gloria aquí Déjenme tranquilo Por favor Déjenme adorar a Dios Déjenme glorificar al Padre Sabemos Diga conmigo Déjenme tranquilo Por favor Dígalo Déjenme tranquilo Por favor Usted no sabe Lo que amanecer En una calle Usted no sabe Lo que es correrle A la policía Usted no sabe Lo que es traer Y atirar a una gente Usted no sabe Lo que es perder Un amigo Por favor Usted no sabe Lo que es tratado A cuatro o tres visos De droga Usted no sabe Lo que es vivir En una banda Usted no sabe Lo que es coger Tres o cuatro hombres Déjenme tranquilo Por favor Que nosotros Sabemos Quien fue Que no se metió Por Al que quiere Estadorar a Dios Nosotros sabemos Al que quiere Estadorar a Dios Dios mío Dejenlo tranquilo Era que no teníamos Eso No teníamos paz Hasta que Cristo llegó Cristo dijo No fue el día Que salió Y lo nueve ¿Dónde está? Y algo que me impresiona Que Cristo dijo Solo este extranjero Se devolvió A dar la gracia El menos indicado Se devolvió A dar la gracia Alguien tiene que Adorar a Dios El menos indicado El menos indicado Se devolvió A qué A dar la gracia Porque él era Samaritano Y los samaritano Y los judíos No se llevaban Entre sí Y que me importa Que no se llevaban Yo lo que sé Que el que hizo El milagro Hay que darle A dar la gracia Wow Tenga gloria aquí Al doble de Cristo Gloria ¿Sabe por qué Estamos despiertos todavía? Porque somos agradecidos ¿Sabe por qué Hoy en día Alabamos a Dios? Porque somos agradecidos Eso hace lo agradecido Wow Dios mío Tiene que decir gloria A usted está entendiendo A que tenga gloria aquí Eso hace lo agradecido Se devuelve A dar la gracia Porque están a donde No tiene que estar Ay Dios mío Diga gloria por favor Al que tiene que Orar a Dios A recuérdate de Dios Ahora entiendo Por qué yo vale decir El pueblo Recuérdate de dónde Te saqué Wow Dios mío Oye A recuérdate De dónde te saqué De tierra de servidumbre Que tú eres un esclavo Dios mío Mi casa es de madera Pero no soy esclavo En mi casa caigo pera Pero no soy esclavo No tengo ni venta Pero no soy esclavo No he viajado No tengo visa Pero no soy esclavo Diga gloria por favor A su nombre A su nombre Malagradecido Malagradecido A recuérdate de lo que Dios hizo ¿Sabe quién le puso sentido A nuestra vida? El Cristo de la gloria Era una escoria Era una basura Tú tenías o no fue Ni esperanza Mi mismo padre Mi mismo padre me botó De su casa Mi tía me botó De su casa Tú sabes lo que son Un joven De ocho A dos A una de la mañana Vendido rangueado Bien epiquiteado Con una pistola Y cuando llegaba Al lado Y las tres de la mañana Me caía una tristeza Teniendo cuartos Teniendo una pistola Teniendo mujeres Diga gloria Al que tiene que adorar a Dios Usted no sabe Lo que he secuestrado Mételo en un carro Lo asesino de homicidio No sabe a donde usted está Y decirle a usted Aquí tiene que decir gloria Y decirle a usted Cuánto tiempo Moñita Atrás de ti Ponerte una semi-glo Con un inflar rojo Y decirle Dónde está la pistola Moña Nadie sabía Dónde yo estaba Pero algo Que me gusta de Dios Que aunque tú No lo clamas Él está para socorro Exacto Al que tiene que adorar a Dios Sabe lo que me gusta de Dios Ay Dios mío Díganle Al que tiene que adorar Que Él se te pone al lado Para que tú lo toques Usted no sabe lo que es Agarraste preso Con dos onzas de marihuana Y secuestraste Metete en un carro Y no revisaste Porque el diablo sabe Que Dios hace su libro En la calle Y no sabe evangélico Y la gloria 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 No revisaron Gloria Y decime Cuánto tiempo Moñita Gloria Venía abajo Del puente Duarte Gloria Llamado un asesino Gloria Llamado Bulgo Gloria Un asesino Echa aquí Del número 2 Gloria Venía en su carro Apiase Sobra la semigló Y subirse en el carro Y mírame hasta Y decime Cuánto tiempo Moñita Gloria ¿Dónde está la pistola? Pablo Usted no sabe lo que es Y el que está atrás Con una suce Esperando la orden Para acribillarme Alguien dice Gloria Yo con dos onzas ¿Por qué no me mandan Para la victoria? ¿Por qué no me mandan Para la racha? Porque el diablo pensaba Que sabe más que Dios Y antes de él llegar La misericordia Gloria a Dios Aleluya Gloria Me metieron del otro lado El puente Duarte Usted sabe el puente Duarte Cuando usted lo cruza Que hay muchos matos rales Que hay una calle solitaria Rosa Me metían ahí Y me soltaron Y me dijeron Moñita ¿Dónde está la pistola? Moña Y lo único que me salía De la boca era No me mate Nadie No me mate Gloria a Dios No me mate Gloria a Dios Y llévese la sorpresa Que uno de los policías Que había ahí Era de una nación Llamada de los Quim Y yo era de los 42 Y los Quim y los 42 Eran enemigos Y no solamente Que él era de los Quim Yo llegué a vivir Como una mujer Agarró a la mujer Y le dio hasta golpe Por mí Ahora me tiene junto Con unos contos graviosos Diciéndome Moñita ¿Dónde está la pistola? Y yo llorando Me tiraron un tiro Para que yo me tirara De la barranca Porque ahí hay una barranca Y no me tiré ¿Y sabe quién se metió allí? Uno que yo no lo conocía Pero él sí ¿Sabe quién se metió allí? El que va detrás de ti Tú no lo sabes Mira, gloria aquí ¿Sabe quién se metió allí? El que le dijo Puente Yo seré tú ¿Alguien tiene que adorar a Dios? ¿Sabe quién me extranció? En medio de él El más asesino Le dijeron al más asesino Al más malocorita Le dijeron Dime qué pasó Lo van a matar Y él dijo No lo mate Pero le están pidiendo la orden Al que tiene unos cuantos numeritos Dijo No lo mate Con dos usas de marihuana Me llevan al número dos Cuando caí en el número dos Me encontré con el comandante Batista Que estoy hablando de gente Que no jugaba Le doy Y cuando él me vio Me dijo ¿Cuánto tiempo, muño? Y cuando me hizo así ¿Cuánto tiempo atrás de ti? Porque yo amazonaba La moña La moña trajo uno La moña le quitó el motor a uno La moña golpeó a uno La moña hizo un tiroteo La moña esto Pero no me habían agarrado Cuando Batista me agarró Me dijo ¿Cuánto tiempo? Y cuando me dio por la mano abierta Así Le estaba dando diez mil Y dijo que no Te estoy hablando unos cuantos años atrás Diez mil Dijo no Me mandan para el palacio En el palacio Se alcanzan de esperar creyentes Y nadie apareció Se alcanzan de buscarme expediente Y no apareció ninguno Estando así Que me devolví en patrán Y como yo conozco a uno Que cuando abre Nadie cierra Y cuando él cierra Nadie abre Me dieron firme su libertad Ay Alaba la gloria de Dios Ya en la victoria Me estaban esperando Un lugar en el hospital Porque los 42 Estaban controlando en ese tiempo Con el difunto Giovanino Pero una cosa Es lo que piensa el diablo Y otra Es la que Dios tiene marcada Y ahora usted quiere que yo no le agradezca ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Que te hable del proceso Cuando yo me convertí Dios me dijo Métete conmigo Si yo conocé Yo no sabía lo que era un ayuno Rosy Y comencé a ayunar De 6 a 6 Y el hombre que se buscaba 5 mil 10 mil pesos En un ratico 5 mil 6 mil Ahora no se está buscando nada Y Dios me dice A mí Métete conmigo Y yo como que Hay que obedecer a Dios Me metí con él Haciendo ya Ayunos crudos No mojándome los labios Ni que Para que no se corten O un ayuno frutal Que andan por ahí Usted está ayunando Si es así Yo tengo un ayuno frutal Ajá Si es bueno Cuando Dios me dijo Métete conmigo El tiguero Que se la daba el tigre El que atracaba mucho Y siempre tenía cuarto Ahora está ayunando De 6 a 6 Sin nada Y le digo Que me entregaba un ayuno Con dos pedazos de caña Hay tres clases de caña Una de comer Una de hacer jugo Y otra de hacer zúcar La de suque la madura Y esa fue la que me tocó a mí 5 y 58 Miraba para el cielo Entregando el ayuno Y decía Señor te entrego este ayuno En el nombre de Jesús Fortalece Y cuando agarraba Esos dos pedazos de caña Así Si hay Si hay Dice Gracias Señor Diga gloria aquí Dios mío Diga conmigo Estoy dispuesto A seguir aguantando No, no, diga lo fuerte Estoy dispuesto A seguir aguantando Dios mío Diga lo fuerte Estoy dispuesto A seguir aguantando A la palabra gloria de Dios Hay que quise gloria Sabe No podía más Y con hambre Fui a la casa De una sierva Y le dije Sierva No aguanto más Tengo hambre Y la sierva me dijo Mi hijo Ahí no hay nada Ahí no cae un concón Y por ahí cruzan los ratones Yo le dije Tranquilo sierva Cuando me embalé Para la cocina Agarré ese caldero Con una cuchara Y cuando hice así Ra 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 Cuando lo subí Para el cielo Y fue el señor Resplendazó la malicia De rato Que cuando le di Cuando me comía el concón Huesos landíos De la familia Salían de mi boca Dos lágrimas Me salían por mis ojos Y le decía Dios Fuiste tú Que me llamaste Fuiste tú Que me cogiste Y sabe lo que me impresiona Que los evangélicos Queremos respuesta Para todo Y a veces La respuesta No te va a traer La solución De lo que tú Estás pasando Ay Dios mío Cogí para el monje Y a buscar respuesta Para que Dios Me diera respuesta Dios no me dio respuesta Y sabe lo que Dios Me dio Dios me dio fuerza Y me digo Submetido a Dios Resistir al diablo Y el diablo Irá de nosotros Sabe lo que me digo Dios Sigue aguantando A la mala gloria De Dios Porque lo que viene ¿Sabes lo que me decía El enemigo? Tú eres un tigre Tú eres un rabioso Ven para guachupitas Tú líos Que nadie te va a conocer Digo que yo le decía El Señor te reprenda Es mejor un bocao seco En paz Que la mucha abundancia En contienda No es que yo quiero andar Con los zapatos rotos Es que yo soy agradecido Y tú esperas Que Dios me lo den muerto No, diga gloria Es que no me voy a desesperar Es que yo sé Que lo que Dios hizo Es más grande Que lo que te va a dar No, usted no entendió eso ¿A qué tiene que decir gloria? Tú estás esperando algo Y lo que Dios hizo Es más grande ¿Sabes por qué Le sigo pasando el proceso? Porque entiendo Que lo que hizo Dios Nadie lo pudo hacer Por eso predicaba En estos días En una iglesia Y yo dije Bueno, yo no como Un pecado con espina Y me miran raro Yo le respeto a usted Que coma su pecado con espina Pero a mí no me gusta El pecado con espina Ya Y te reservaron Desálteme eso Lo que pasa Que en el proceso Del pecado Me tragué Demasiada espina Y cuando fui con mi esposa A la pescadería Yo no compré Pecado de espina Perdóneme usted Yo le dije Dame del dorado Del que no tiene espina Y me dijo ¿Cuántas libras le damos? Digo Diga gloria Lo que pasa Es que usted no sabe Lo que es sacarse De la boca Un hueso lambillo ¿Alguien dice gloria? Usted no sabe Lo que entrega Un ayuno Con dos vasos de agua Solamente al día Usted no sabe Lo que come Su garrón de sabrío Alapa la gloria de Dios Pero el agradecido Permanece Aguanta Y sufre Sabiendo que lo que viene Del camino es más grande Gloria a Dios Gracias Miren ¿Sabes por qué Nosotros estamos aquí De pie? Porque somos agradecidos Yo sé que es necesario Orar, yunar, cecilizo Pero lo que no tiene A nosotros Es el agradecimiento Que dice Por eso Dios Te vino a decir hoy A recuérdate de Dios Malagradecido Como no me voy a recordar De Dios Si antes yo no podía Vivir en Huachupita Y ahora vivo en Huachupita Como no me voy a recordar De Dios Si ahora se tira la policía Y todos los tigres Cogiendo La policía La policía Y yo caminando Por el medio de la calle Me voy con él Yo no me quedo Como usted quiere Que no le agradezca Si yo no entraba A Los Pinos Y ahora entro Que yo no entraba Al 27 Y ahora esto Alguien diga Gloria a ti Como tú quieres Que no le agradezca Es más Ya yo estoy dispuesto Si quiere que me bendiga Y si no quiere Candela también Yo lo que sé Que lo que él hizo En mi vida Es más grande De lo que yo pudo recibir ¿Sabe lo que hizo El extranjero? Se arrodilló Y comenzó Y comenzó a glorificar Dios Y Cristo dijo Y los nueve ¿Dónde están? ¿A dónde están los nueve? En el drink Prendiéndole vela Dica San Fulán Están a donde no tienen que estar Dios te vino a hablarte Claro aquí Dios vino a hablarte Para que venga el evangelio Claro Yo no vine a decir A hablarte No, no Dios vino a hablarte Claro es aquí Que tiene que estar Ven para acá Dios te vino a decir ¿Era tú el que andaba Con la lepra? Sí Yo fui que te limpie A mí es que tú Me tienes que servir Esos son los que Dios vino a hablar De a los malagradecidos Que tienen que estar en la iglesia Adorando a Dios Levantándose O hallándola Diga gloria aquí Aquí es que tiene que estar Gloria a Dios Gloria a Dios ¿A dónde es que tiene que estar? Aquí Ven malagradecido Ven Es un aplauso a Cristo fuerte Usted cristiano A él Usted cristiano Usted cristiano Venga usted también Te tiene que agradecerle a Dios Él es el que la tiene de pie Denle un aplauso a Cristo también Profeta ¿Eres cristiano? Amén Dios te bendiga Dime ¿Qué le dice a Dios? No va Déjamelo tranquilo ¿Qué tú le dices a Dios? Que atreves de volverte Y decirle Señor es verdad Tengo que servirte Y si dice que si De una vez te guarda De una vez Pa' que te pele Ay Echate pa' atrás De una vez De luego aplauso A Cristo fuerte A su nombre Se devolvió el samaritano Sin importar Lo que nadie diga Gloria a Dios ¿Sabe quién me llamó loco? La primera persona Que me llamó loco Y me dijo Cuidado que el evangelio Pone loco a la gente Fue mi madre Y mi madre Andaba atrás de mí Diciéndome Mijo te van a matar Quítate de la calle Ahora me está diciendo Que me voy a volver loco Y digo que yo le dije A mi madre Aquí nadie se vuelve loco El único que se puede Volver loco Es aquel que vive en pecado O viviendo una vida De doble cara Lo que pasa Es que el agradecido Sabe agradecer Y sabe que el agradecido No está atento a lo que Dios le va a dar No Está esperando lo que Dios le va a dar Igual Y da gloria a ti No Usted no entendió eso El agradecido está tranquilo Viviendo en la paz de Dios Rosy Más de lo que Dios le ha dado Queremos Hago el llamado hoy Pasa aquí ven Tengo dos Pasa otro más Otro agradecido Que pueda pasar hoy aquí A recuérdate de Dios Malagradecido Hay que recordarse Otra vida más Otra vida más Acércate a Dios Malagradecido Dios te bendiga Va a morar por ella Cierren sus ojos Repitan conmigo Señor Jesús Reconozco Que no puedo Otro aplauso Más aquí Otro aplauso más Ah Dios mío Pero donde que está la iglesia Otro aplauso más Esto es lo que mueve a Dios Hermano Diga conmigo Señor Jesús Abro mi corazón Porque soy agradecido Porque soy agradecido Para que tú reines Sobre mi vida Desde hoy Y para siempre Escribe mi nombre En el libro de la vida Hasta que tú vengas Os vengas En el nombre de Jesús Amén Amén Quiero tres sielvas Tres sielvas Que me abracen Estas mujeres Tres sielvas Que me abracen Estas mujeres Tres sielvas Abracen Otra sielva Dama que me abrace Aquí Oh Gloria Denle un abrazo Sielva Padre gracias Espíritu Santo Dios Tú las echas Porque solo tú Dios mío Puedes traer alivio A su corazón Ella ha comprendido Y se han devuelto Dios Gracias En el nombre de Jesús Denle un aplauso A Dios Por esta sielva Y saben Quiero hacer una oración Por la iglesia Que dice Se resucionó Esta oración Es para que usted Siga resistiendo Es para que resiste Esta oración Para que siga Permaneciendo Porque Dios Está viendo La guerra Sobre ti Y Dios Está viendo Que tu visión Es fuerte Y Dios Lo que te da La fuerza Es para que resista Sabe Porque Dios No te va Quitando A pensar Porque tu A pensar Dios Tiene que Reconocer Que lo que Dios Marca Sabe Porque lo Marca Dios te va Da la fuerza Para que resista A un espíritu Padre Gracias Espíritu Santo Dios Padre Dios Poderoso Que rayos brillantes Salgan De tu mano Dios 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 Fortaleza Tu iglesia La puerta Del ave No va A prevalecer Contra Nosotros Padre Que Tomas Dios 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 anda Dios mío Dios vamos que Dios te va a dar la fuerza vamos que vas a seguir avanzando Dios que la fuerza del Espíritu Dios Dios recibe las fuerzas recibe las fuerzas Dios Dios tú eres quien hace señales y profundo este hombre todavía Dios mío cree en ti Dios Guadios mío, Padre mío, Dios Guadios mío, Padre mío ¡Oh, Podés! Anda, Dios mío, Dios Guadios mío, Dios Anda, Dios mío, Dios Guadios mío, Dios, alabanza, Dios Dios, me toque mi gloria Dios, creemos en ti, Padre Y creemos en tu milagro, Dios Tú puedes hacerlo, Señor Padre, todo es posible para el que cae, Dios Dios, el nombre de Jesús Dios, Dios mío, que te enferme la salda de este cuerpo Es el nombre de Jesús Por el poder de tus santos, Dios Guadios mío, vivirán estos huesos Solo es dubio para los santos Nada ha podido, Dios mío Quitarle lo que él conoció Todavía se que firme, Dios mío Anda, Dios mío Todavía te crea a ti, Dios De locas El horno no ha podido quemarlo, Dios Todavía En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No, no, dígalo fuerte Voy a seguir firme Diga conmigo Voy a seguir firme En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Den un aplauso A Cristo fuerte La paz de Dios La paz de Dios Amaldita conmigo Aleluya Que ese aplauso fuerte Al Señor Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos quieren que Dios bendiga El predicador? ¿Cuántos quieren que Dios Lo bendiga más? ¿A cuánto Dios le habló aquí? ¿A cuánto Dios le habló? Aleluya Hay que ser El buen agradecido Amén ¿Cuántos son buen agradecido? Me dio Te tienen que reconocer De donde Dios lo sacó Como decía el mensaje Y nunca olvidarse De donde Dios lo sacó Alabado sea Dios Para siempre Aleluya Es como la mujer Que tenía la chancleta Y la Y tenía la escoba de guano Una mujer Que era una campesina Y ella Todos los días amado Iba al trabajo Y era una mujer pobre Por era una mujer Que le servía a Dios Amén Y dice que Dios le dijo a ella Un día que la iba a bendecir Y Dios bendijo tanto Esa mujer Amado Escuche Que Dios la hizo millonaria Y ella hizo una mansión Pero Donde ella vivía La casita pequeña Ella la dejó igualita Y ella tenía una trabajadora Y ella le dijo a la trabajadora Siempre iba Le decía Mira límpiame la casa Pero a esa habitación No me entra esa casita Entonces la trabajadora dijo Esta loca una bruja Y un día Ella se fue a comprar Y la trabajadora Se quedó limpiando Y por curiosidad Usted sabe como el dominicano Entró a la casita Y cuando entró a la casita Ella le dijo Yo te dije que no entrara a esa casa Y ella le dijo Yo pensaba que usted era bruja Y ella le dijo Lo que pasa es Que yo Cuando se me van a O me pienso de carriar Ella dijo Yo me meto a esa casa Y me acuerdo De donde Dios Me sacó ¿Cuántos están aquí todavía? Cuando el orgullo Quiere venir sobre mí Yo me meto a esa casa Y me acuerdo De donde Dios me sacó ¿Cuántos se acuerdan De donde Dios lo sacó? ¿Cuántos se acuerdan De donde Dios lo sacó? Al nombre de Cristo Cuando ella veía Esa chacleta Y ese coba de guano Amén Ella siempre se acordaba Amado De donde Dios la sacó Yo no sé si tú Te acuerdas De donde Dios te sacó Dile al que está a tu lado Que nunca se te olvide De donde Dios te sacó Aleluya Al nombre de Cristo Dios bendiga el Galileo